Cientos de migrantes se manifestaron y exigieron justicia la noche del martes a las afueras del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez en México, donde el lunes fallecieron 38 migrantes en un incendio en una estación migratoria. Los migrantes protestaron de manera pacífica, responsabilizaron al gobierno mexicano por la tragedia y llevaron a cabo una vigilia de oración por los 38 que perdieron la vida. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes al asegurar que el incendio se inició cuando, al enterarse de que iban a ser deportados, prendieron fuegos a colchonetas. Sin embargo, los videos de las cámaras de seguridad mostraron a los migrantes en una celda enllavada mientras se desarrollaba el incendio y las autoridades no hicieron nada para salvarlos. El investigador de Human Rights Watch, Tyler Matisse, instó a que se realice una investigación criminal para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios y oficiales que se encontraban en el centro custodiando a los migrantes. Familiares de presos políticos dijeron a Confidencial que existe un desánimo entre los reos de conciencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues se consideran olvidados. Ante el estado de terror impuesto por el régimen orteguista, los familiares de reos políticos temen hablar abiertamente sobre la situación de los prisioneros y las violaciones a sus derechos humanos, pero tres fuentes accedieron a conversar con Confidencial. Maribel Rodríguez, esposa del preso político Eder Muñoz, relató que este se encuentra en un estado de depresión, desde que se enteró que no fue incluido en el grupo de los 222 encarcelados y desterrado el pasado 9 de febrero. La representante de la Unión Nacional de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, Yarixa Mayrena, aseguró que la situación de los 37 presos políticos es delicada, porque han quedado bastante en el olvido después de la masiva encarcelación. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reporte completo. El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a la Policía Nacional en su lista de control de exportaciones, con las que prohíbe a las empresas vender tecnología estadounidense sin un permiso difícil de obtener. La designación en la llamada lista de entidades se da una semana después que el Departamento de Estado, en su informe anual sobre derechos humanos, indicara que la policía está involucrada en graves abusos contra los derechos humanos en el país. La agencia internacional Reuters publicó que el Departamento de Comercio agregó a la policía por participar en actividades contrarias a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. 30 ONGs cerraron sus operaciones en Nicaragua tras disolver voluntariamente sus personerías jurídicas en los primeros tres meses de 2023, ante el bloqueo del régimen para que ejerzan sus funciones o como una medida preventiva a un cierre forzado. El Ministerio de Gobernación asegura que las disoluciones voluntarias se dan en su mayoría por inactividad y falta de fondos para ejecutar sus proyectos, pero la realidad es que esta institución impone trabas a los organismos, los que les impide operar en el país, según han denunciado miembros de varias organizaciones. El activista Amaru Ruiz explicó que con la disolución voluntaria, las ONGs pueden definir el destino de sus patrimonios, mientras que al ser cancelados por gobernación se exponen a la expropiación. El régimen sandinista ha cancelado de manera arbitraria la personería jurídica de más de 3.000 ONGs entre 2018 y 2023. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.